Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Blackclore Mobile Videíto de domingo que me he tirado un poquito de relax Por eso el vídeo lo vais a tener un poco más tarde de lo habitual Suelo subirlos entre las 4 y las 6 de la tarde, el primer vídeo del día Pero hoy voy a subir este vídeo pues seguramente sobre las 10 o algo por el estilo, ¿no? Así que espero que os esté gustando el contenido como siempre Muchas gracias por tantísimo apoyo Y hoy vengo a responder otra de esas preguntas que tanto me estáis haciendo todos los días Que es cómo gestionar y cómo repartir los dupes que estamos consiguiendo Recordad que tenéis varias formas de conseguir dupes Una de las formas más habituales y que vais a tener de forma periódica Es con las misiones avanzadas Y es que cada 20 días vamos a poder conseguir un dupe genérico Para dárselo a cualquiera de nuestros magos Y por supuesto merece muchísimo la pena dárselo a ciertos personajes Por eso este videíto, por eso esas preguntas que me estáis haciendo Que me veo obligado a responder porque las he respondido tantas veces Es que yo creo que ya toca hacer un vídeo, ¿no? Por otro lado, en el progreso del mago También al completar la última misión Podréis conseguir un total de dos dupes generales Lo cual evidentemente pues aumentará la cantidad que tenéis de estos Y por ello pues estáis en duda de a quién metérselos, ¿no? Porque ya sabéis que pasado mañana Entraría la Season 2 En compañía de Noel, de Charmy y de Ghost Y ya sabéis que Noel, os lo he dicho muchísimas veces Es un personajazo Un auténtico personajazo Pero también está el rumor De que dentro de muy poco El día 24 de diciembre También tendremos la llegada de Julius ¿Esto está confirmado? Me seguís preguntando De hecho también tendría que haber un vídeo aparte sobre esto ¿Esto está confirmado? No, no está confirmado Aún tenemos que esperar a que esto se confirme Y por lo tanto no os puedo decir de forma asegurada Que Julius vaya a salir el día 24 Pero mejor prevenir que curar Con lo cual Si podéis evitar tirar a Noel Hasta que llegue el día 24, 25 Y si no sale Julius Ya decidís si están paros o no Pues mejor que mejor Pero lo inteligente Insisto Lo inteligente a nivel de De, ¿cómo decir? Lo de gestión de recursos De tirar de forma eficientemente tus gemas Sería que te esperases Porque ya lo he explicado más veces Si Julius y Noel comparten tiempo de banner Lo más inteligente Sería tirar única y exclusivamente por Julius Mientras que deberíamos sacar a Noel con la llave Pero esto no responde a la pregunta que os estoy diciendo Y es que vamos a hablar de los talentos Ya sabéis Y si no lo sabéis Os lo explico Cada personaje tiene dos talentos Perdón, dos talentos Tiene dos pasivas extra Que podemos desbloquear Cuando tenemos dos dupes en el personaje Por ejemplo Yo con Lotus Sí que tengo dos dupes Y por tanto Tengo su pasiva Sin embargo Con el bueno de Yami No tengo la pasiva desbloqueada Porque no tengo dos dupes En algunos casos En este tipo de dupes Este tipo de pasivas extra Que nos dan Al tener los dupes Son mucho más determinantes Que en otros personajes Y evidentemente Tanto Noel como Julius Son susceptibles De llevarse algún dupesillo Para poder desbloquear su pasiva Y así convertirlos en mejores personajes Por lo que tanto me habéis preguntado Pues me veo obligado Insisto A hacer este videito Para ello Nos vamos a ir directamente A lo que sería como siempre La database Y vamos a vernos directamente Las pasivas Juraría que ya he hablado De estos personajes En otro vídeo Pero en cualquier caso Simplemente mencionar Que Noel es un personaje Excesivamente completo Que se pone barreras Que pega muy fuerte en área Que suportea muy bien al equipo De verdad Un personajazo Para farmear Prácticamente cualquier tipo de contenido Un personaje que debéis tener Y por supuesto El mejor de la Season 2 Por lo que si no tenéis intención De tirar en la Season 2 Debéis sacarla con la llave Que sería lo más inteligente Insisto Lo más inteligente Que hace sin Eso significa que no puedo tirar En la Season 2 Es que me sigue faltando Charmy Es que me sigue faltando Sol Es que no puedo farmearme No sé qué Haced lo que queráis Son vuestras gemas Yo os digo lo que Sería lo más recomendable ¿Vale? Entonces Dicho esto Hablamos de la pasiva De Noel La que desbloqueamos Con sus dupes Y es que al principio De cada wave Nos pondríamos Barrera equivalente Al 10% Del daño recibido Durante dos turnos Entonces Esta pasiva Está bien Por supuesto Por supuesto que está bien Nos permite ser un poquito Más defensivos Al mismo tiempo Que no nos preocupamos Tanto por la vida Que podamos tener Con el personaje Porque se va a estar Protegiendo con las barreras Ya no solo Con las que sea capaz De poner ella Sino con las que se va a poner También con su pasiva Esta es la pasiva Que conseguiríamos Teniendo al personaje Simplemente con Un dupe En el caso De que la tengamos Con un dupe Perdón Con dos dupes En el caso De que la tengamos Con cinco dupes Esta barrera Aumentaría Hasta un 15% ¿Está bien? Sí No tiene punto De comparación Con la pasiva De Noel Dicho esto Pues bueno Volvemos a la data base Y vamos a ver Que es lo que hace El bueno de Julius Con su pasivita Así que Vamos para allá Tenemos por aquí La data base de Julius Y nos centramos En esto Cuando mueres Por primera vez En batalla Básicamente Utilizamos la regresión Y volvemos a la vida Con un 45% De nuestra vida máxima Este efecto Solo se puede activar Una vez por batalla Esto es totalmente evidente Porque si no Si estuviese reviviendo Todo el rato Estaría un poquito roto Pues bueno Esto es lo que desbloqueamos Cuando tenemos a Julius Con dos dupes Un 45% De la vida máxima Ahora simplemente Para responderos Un poco a la pregunta Vamos a ir directamente A Julius Vamos a ver Que es lo que nos ofrece Cuando tenemos Los cinco dupes Y es que cuando tenemos Los cinco dupes En lugar de ser A un 45% De la vida máxima Estaríamos Reviviendo Con un 100% De la vida máxima Es un monstruo Es un auténtico monstruo Al final tener Dos personajes En uno Porque básicamente Lo tienen que matar Dos veces Por supuesto Pues yo creo Que esto responde A la pregunta De a quién Debería darle más dupes Pues por supuesto Julius Se debería dar Se debería llevar Los máximos dupes posibles E intentar ponerlo A cinco dupes Lo antes posible Eso significa Que Noel No se merezca Los dupes No, ni muchísimo menos Yo de hecho Recomiendo que le deis Al menos dos dupes A Noel Pero Evidentemente Tened en mente Que a Julius Lo vais a tener que dupear ¿Qué es lo que pasa? Al final a Julius La intención es tirarle Quiero decir A Noel La vamos a sacar De la llave Pero a Julius Le puedes tirar Perfectamente Un pite entero Sin ningún tipo De problema ¿Eso qué quiere decir? Pues que si tienes suerte Vas a poder sacarte Alguna copia Algún dupesillo De Julius Mientras tiras Y por lo tanto Podrás gestionar Tus dupes De la forma Que tú creas conveniente Pues yo que sé Sacas a Noel Con la llave Y Julius Sale finalmente El día 24 Le tiras un pite entero Y te salen tres Julius Pues oye Ya sabes Que tienes que meterle Solo tres dupes a Julius Y los demás que tengas Se los puedes poner a Noel Porque evidentemente Pues es un personaje Que vas a utilizar muchísimo En muchos contextos Y por supuesto Yo creo Que merece muchísimo La pena darle los dupes Por encima que a Julius No Por encima de Julius No Pero bueno Yo creo que es Algo bastante interesante Dicho esto Yo creo que la duda Queda resuelta Para mí es mucho más importante Darle los dupes a Julius Que los dupes a Noel Pero El resumen es que Deberíais dupear a los dos En cuanto sea posible Al final Los dupes de personajes Es un recurso Que vais a poder conseguir De bastantes De bastantes formas Ya sea mediante misiones Ya sea mediante eventos Como por ejemplo Con el golem Ya sea con las misiones avanzadas Entonces pues A la larga Se los acabaremos poniendo Pero yo Personalmente Prioreceré a Julius Dicho esto Espero que os haya gustado el vídeo Y espero que os haya respondido Una de estas preguntas Que tanto me estáis haciendo Y poquito más Muchas gracias por ver el vídeo Nos vemos en el próximo Chao 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 ¡Suscríbete!